Claro que si, no más o menos, y bueno por ahí, nos están acompañando en las cámaras, Juanito Lai Bueno, continuamos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Luis chino, bar icón Los carros verdaderos En los Estados Unidos,ladoritos deчивados Estos chicos chicos Esta noche es por cinco ponzotes ¡Padre chino Dinos Fiort! Equipe Roca, Díaz, Celito, Tiquillote, Güero, Guerrero, Gasparino, Altito, Travieso, Guido y Ruso, Güero, Sinfamosón, desde el barrio, Díaz, Madre, Güero, Sinfamosón, desde el barrio, Güero, Sinfamosón, Güero, Chambazo, bien perrao. ¡Chamba! Otro cachito, otro cachito, contra el rojo. ¡Ajá! Dicen, pues, yo, Martín, llegaron todos los malditos maldiáticos de Nueva York. La banda andrañera, excelente, y su aniversario, el aniversario, el bote de viernes, el sábado sonido, Tuy, Juan Cheto, Tuy, Flash, Ortega, DJ Tontuzas, Hasta el Cielo, Dios de la Santa Gloria, Viva la Sfera, ese, Chuy, sonido, cumbia latina, bandiátrico dominicano, Güero, Internacional, Tony, cumbia latina, Smiley, Jenny, la bebé, Morenita, Jessy, puro maniáticos y maniásticas, desde el macho partido, desde la canta venimos, a Pro llegamos, con la organización, banda andrañera, puro andallero, maniáticos desde Nueva York, Daniel, Luis, Chambazo, Tuz, Listo, Tuz, Hasta el Cielo, Don, Urián, Pilla, Julián, Quino, Ángel, Flo, Chivo, Primera, Gatito, Régala, Jessy, toda la banda andrañera, atentamente, banditos flacos, venga, 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 chamba, venga, 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 ya presente, la baby maniástica, mamacita, pachurro, la madrina, la gente, todas las bandas andrañeras, maniáticos de Nueva York, esta es la bandas andrañera, y es el baile de Morena, todos levantaron, la banda andrañera, maniáticos de Nueva York, ahora me corto el Tuz hasta el cielo, y el escape, pura banda andrañera, hasta el cielo, y a los dientes de Santa Gloria, puro maniáticos de Nueva York, los infamosos del barrio, están para el ruso, puro maniáticos, 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 Dani Gato y venga para el rayito Con un huesito Este malito gueto colgado Nosotros los malitos pillanotes Los chambanos perros Chambanos De Guerrero salimos Ando, pues ya llegamos Con el pincel Aramamos por un millón con el sabor Por un pillanote Por un pillanote con el sabor Nos llamamos Atentamente el gorrado, picado, el muggy, producción de peca Rayito, fecho, tejido Ale Juárez Humidale, Tony, Playa Esta parte de Natalia Esta noche Juanito Lai Tony, la cámara, chambea Esta noche grabando el evento Este chapacos de pro Chambanos Como dice, como dice, como dice Buenos infamosos Buenos infamosos Buenos infamosos Infamosotes del barrio Los debos, los debos De grupos sin razón ¿Dónde vamos? Ajá Son los pillanotes del sabor Llegó la pillaniza Toda la pillaniza La banda de Guerrero Ajá Haciendo retumbar la estatua de la libertad Chamba El 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 Sonido que retumba Perrón Chamba 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 Chamba